Altos cojinas se vallen, se ave sereño y jagüé Se mitame y maite, estando lo que ya sé El destino na remedia, yo para o pie recorrer Coapen y mamore, lande y chaguan da copan Cordillera de los Altos, xeretambo yehuacan Deréjeme cua huijaba, de se valle por ahí te Hoy me van a peber, un micabu y goruba Arroyo y puypeo cruzaba, se acan ata mi jagüé A alto se valle por ahí te, deréjese mandujada Música Altos cojinas se vallen, se ave sereño y gorinero Mariscales de garribia, de agua y chipro puy tucú Mojaba mi tecuaru, amoye guabonera A alto si nalajera, se vallen y eta pejendú Música Música Música